Bueno, buenas tardes. Me llamo Diego y me sumo a esta iniciativa de la Biblioteca de Málaga en conmemoración del Día del Libro. Y quería hablaros un poco de un libro de José Luis San Pedro llamado La Vieja Sirena. No sé si es mi libro favorito, pero sí es de los libros que más me han marcado en los últimos años como lector. Y bueno, por una parte el libro es una novela histórica ambientada en el siglo III de Alejandría en un momento de transición muy importante, un momento en el que esa cultura está a punto de transformarse, en el que los gobiernos se transforman, los gobiernos cambian y el papel protagonista se ve muy afectado por las decisiones políticas que van a tomar parte en este periodo de transición, como os digo. Pero ese es el telón de fondo y aunque pueda parecer, por lo que os digo, algo más frío, algo más distante, la novela es una novela en la que la magia viene de sus personajes. Tenemos como protagonistas a una sirena, a un comerciante y a un filósofo. Y la maravilla de este libro es que está narrado muy sabiamente con un narrador poliédico, hay muchos narradores, estos tres protagonistas y aparte unos omniscientes. Y las voces de los protagonistas están tan bien conseguidas, son tan fidedignas, tan verosímiles, que mientras que los vas leyendo acaba generando una empatía, un afecto hacia esos personajes que cuando los escuchas los naturalizas, consideras que existen y te metes en su piel de una forma que, como os digo, acaba amándolos a todos ellos, valorando sus imperfecciones. Es una obra muy sensorial, es una obra en la que los sentidos tienen muchísima importancia y cómo ellos repercuten en las emociones de los personajes. Habla de pasión, habla de amor, es un canto a la vida. Al final la obra se puede considerar como un canto a la vida, como una oda a la belleza, al amor, a la sexualidad. Y es apasionante, es intensa. También no es para todos los lectores, es una obra que es densa, es una obra que hay que leer paradeando cada palabra, volviendo atrás, masticándola casi todas las cosas que pasan. O sea, no es para todos los lectores, como os digo, hay que dedicarse en cuerpos y almas a esta lectura, pero la recompensa sin duda lo vale. Este es el libro y su autor es José Luis San Pedro, que falleció hace 6-7 años ya, creo que falleció en el 2013, y este hombre era uno de, siendo pesimista, uno de los últimos eruditos. Este hombre fue un sabio, fue un sabio y él en realidad estudió economía y dedicó su carrera a la mayor parte a la economía. De hecho, trabajó incluso en el ministerio de, bueno, no sé cómo se llamaba aquel entonces, relativo a las competencias de economía, en los años 50 o por ahí, si no me equivoco. Y también trabajó en el Banco Central. Fue una persona muy, muy influyente, una persona muy, muy competente en su terreno y de hecho fue profesor de este aspecto de la economía en varias universidades. A nivel profesional fue un erudito, fue un sabio y fue una persona de referencia que influyó mucho en la vida política económica en nuestro país durante muchísimos años, durante toda su carrera. Y a nivel literario, es un autor que escribía cuando podía y en el momento que se jubiló, quitó el freno de mano y se dedicó exclusivamente casi a la literatura. Y es un sabio, este hombre aunque se dedicar a la economía, sabe de historia, sabe de las artes, él es humanista al fin y al cabo. Es humanista y valora la expresión artística, valora la cultura por encima de todo. Y dentro de su humanismo él tenía como máxima que los hombres, las mujeres, las personas, era sobre lo que tenía que girar la economía, sobre lo que tenía que girar el mundo y el amor entre ellos. Él tenía mucha, mucha confianza en las personas, en el ser humano como especie. Y todo su discurso siempre iba en esa línea. La verdad es que era un gustazo escucharlo. Yo os animo a que, aparte de leeros el libro, busquéis en las redes entrevistas que le hayan hecho y aunque tengáis un poquito de sensibilidad y un poquito de gusto por la cultura, es un deleite escucharlo. Se consideraba a sí mismo ácratas y anarquistas y su defensa del anarquismo es muy interesante porque él acepta, se lo comentaba Jesús Quintero, él acepta la autoridad moral de alguien que puede saber más que tú, de alguien que sea una eminencia, de alguien que destaque en la faceta que domina, no tiene por qué ser un académico, puede ser un cocinero, puede ser alguien que sepa de un aspecto de la vida, pero que eso de que alguien le imponga, le presione por la obediencia, por el simple hecho de obedecer, no lo aceptó nunca o por lo menos a nivel personal no lo toleraba. Una persona súper interesante, una persona hermosísima y una persona de la que todavía hoy podemos aprender mucho. Así que bueno, espero que os haya motivado tanto a leer La vieja sirena como a conocer un poquito más a José Luis San Pedro y bueno, disfrutar tanto su lectura como su escucha y nada, y seguir leyendo y seguir aprendiendo durante estos días también. Muchas gracias a la biblioteca por esta iniciativa y espero que nos veamos pronto rodeados de libros.